¡Déjate! ¡Ese es todo otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al 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 video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! 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 ah los soldados los soldados los soldados los soldados El jade ha estado en el ronco. El jade ha estado en el ronco. El jade ha estado en el ronco. ¡Dummit! ¡They have the lead! ¡Take it back! ¡Good work! ¡We have taken the lead! ¡We have now taken the lead! ¡We have taken the lead! ¡Take it back! ¡We have taken the lead! ¡Take it back! ¡Enemy are in the lead! ¡Fight back! We are in the lead now soldiers. ¡Suscríbete! 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 ¡Taking the lead! ¡We're doing well! ¡We're in the lead! ¡Bloody problem over there! ¡We're in the lead, Dow Soldiers! ¡We have now taken the lead! ¡We've done me! ¡I need a medic! ¡I'm fucking dying here, medic! ¡Bloody! ¡We now have the lead! ¡Keep it up! ¡Our soldiers are now in the lead! ¡We've taken the lead! ¡Take it! ¡First aid! ¡Enemy have the lead now! ¡Take it from them! ¡Good job! ¡We're in the lead! ¡Ma' those 10-1! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!えてondo seis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!